Música Este lugar es un sitio especial, es una empresa recuperada por los trabajadores que tiene 80 años de historia, y una vez la acogimos los trabajadores pensamos que teníamos una responsabilidad con el territorio. Es un gimnasio donde vienen 948 personas que no pagan y 500 que sí. Hay dos personas desnudas en la ducha y no sabes el que ha ido ese fin de semana a esquiar y el que esa noche tendrá problemas para cenar o tendrá que buscar un cajero para ir a dormir. Música Raval es el barrio de Barcelona más multicultural que hay, por lo tanto tenemos unas demandas y unas solicitudes que otros gimnasios no tienen. Cerramos la piscina los viernes por la mañana para mujeres musulmanas, entonces hay proyectos como el de natación para personas trans, que nos lo propusieron y decíamos, bueno probémoslo pero no veíamos, y después fue una de las clases que mayor éxito ha tenido, fría mucha violencia en la piscina, transiciones no acabadas, cicatrices, entonces en verdad lo que hemos ido haciendo es escuchar todas las demandas que hay en el rabal. Música Música Dormir en la playa es esperar hasta las 12 más o menos que pase el tractor para que deje la arena lisa y poder descansar 5 o 6 horas. Fuimos consiguiendo carpa, bolsita donde dormí y nos fuimos ubicando ahí un poco más cómodo. Música Hacía boxeo, entrenaba dormido, 3 horas de cinta. Gente que necesitaba si o si tener un espacio en donde poder asentar un poco de cabeza. No hace falta que vos te sientas parte del lugar porque la puerta está abierta. Y llegamos a conocer muy buenas personas con las cuales nos empezamos a volver a sentir parte de la sociedad porque te empezás a sentir fuera, excluido de todo. Música Bueno, el deporte siempre ha sido un elemento fundamental en las políticas de inclusión social, especialmente a la gente joven pero a gente de cualquier edad. Como la música también de forma muy natural consigue atraer a la gente. La identidad y el sentido de pertenencia a un grupo es también fundamental. También una oportunidad de compartir. Al final la mejor vacuna para los prejuicios raciales, cualquier tipo de prejuicios, es la convivencia. Mejoras en el autoconcepto, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Que además sabemos cada vez con más claridad que se relaciona positivamente con el estado de ánimo. Van a una media de unas 3.500 duchas al mes, acompañado de 3.500 comidas y 3.500 cambios de ropa por mes. Esto sería desde hace seis meses, desde la emergencia del COVID. No podía ser que hubiese gente en la calle sin ducharse teniendo nosotros duchas. Toda actividad económica es susceptible de repensarla en unos términos sociales. Esa es defender los espacios de vida, los espacios donde se generan contenidos, donde se generan relaciones y donde nacen cosas. Creo que las ciudades tienen el deber de identificar y tener muy claro que los sitios donde se crea vida son sitios que se han de salvar.